Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de este curso introductorio al Nuevo Testamento. Les agradecemos su puntualidad y su participación. Les recordamos que pueden hacer clic en su micrófono para poder conversar con nosotros durante las clases, poder levantar la manita y hacer esto un poco más fluido y más dinámico. Damos las gracias a quienes están participando en esta noche y esta sesión estará coordinada por Javier, quien en esta ocasión nos hablará ya más directamente de la composición del Nuevo Testamento, los conflictos que hay en torno a su redacción, las diferentes discusiones y diferentes corrientes que abordan su composición. Y vamos a darle tiempo a Javier. Hola, gracias. Voy a compartir las diapositivas. Bueno, pues en esta clase vamos a continuar un poco con lo que ya habíamos visto que Juan había compartido, ¿no? Sobre la redacción del Nuevo Testamento, pero así ya vamos a ir a al meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo es que tenemos este Nuevo Testamento? Pero para empezar hay que entender qué es el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento no es una obra simple como a veces lo podemos pensar, no es una obra unitaria, sino es un complejo de escritos que a menudo no concuerda entre sí, pero en sus partes muestra a veces diferentes ideas, y el Nuevo Testamento es un libro de historia, pero entre todo es una propaganda de la fe. En un principio y por sí mismos, es decir, sin esta calificación de etiqueta externa, la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento no se presentan como la palabra de Dios, sino como la narración de hechos controlables por la historia, como explicaciones teológicas de los mismos, o como escritos de circunstancias o cartas entre dirigentes cristianos y sus fieles, ¿no? Eso es más o menos lo que es el Nuevo Testamento. Aquí hay, Juan y yo al preparación, si teníamos ahí, es un debate o ciertas perspectivas que hay sobre si son relatos históricos o no. A mí me gustaría compartir una parte de J.M. Martínez, un libro que se llama Hermenéutica Bíblica. Precisamente, habla un poco de esto. Él, ante la pregunta de los evangelios pueden considerarse narraciones históricas, él dice sí, sí pueden. Dice, es verdad que los narradores del Nuevo Testamento no son personas neutras frente al hecho de Jesucristo, porque son testigos creyentes, discípulos, incluidos de reverencia y amor a ser maestro. Su testimonio se entrelaza con la adoración, su lenguaje es el de la fe individual y comunitaria. No debe de sorprender, pues, que en sus escritos los hechos aparezcan revestidos de sentimientos de devoción a su señor, pero de esto asegurar que el esencia misma de las narraciones es producto de la fe de la primitiva iglesia, media un abismo. Aún concediendo que los narradores del Nuevo Testamento, al igual que los del antiguo, no eran historiadores en el sentido moderno, es del todo arbitrario negar la viabilidad histórica de su testimonio escrito. Serían incomprensibles, con los principios más elementales de la honestidad, presentar como hechos reales lo que solo hubiera sido el fruto de una imaginación exaltada. El lenguaje de los agiógrafos novotestamentarios, es decir, de los que escribieron, es decisivo al respecto. Lucas en su prólogo de su evangelio atestigua su esmeralda, perdón, su esmeralda labor en la investigación histórica y en las epístolas universales encontramos repetidas afirmaciones relativas a la objetividad de las narraciones evangélicas. Como en el caso de cualquier historiador, la labor de los evangelistas es la exposición de unos hechos, no de la creación de los mismos. Aún admitiendo la finalidad de los evangelios y del libro de los hechos, es fundamentalmente histórica, sino didáctica y apologética o evangelística. Ello no significa, en algún modo, que sus relatos carezcan déficit de dignidad. La mayor parte del material narrativo del Nuevo Testamento fue redactado por testigos oculares de los hechos que se refieren y el resto se basó en sus testimonios, dice perfectamente verificables en su día. La historicidad esencial del Nuevo Testamento es vital para la importancia en la interpretación de cualquiera de sus textos. Si, cediendo al escepticismo de ciertos eruditos, dudamos de la veracidad histórica de los evangelios, ¿qué puede librarnos de la duda respecto a la autoridad, el valor y el significado de los pasajes no narrativos? Si el intérprete puede sentirse con libertad para juzgar la objetividad histórica de unos relatos, ¿por qué no hablar con la misma libertad para decidir del modo de interpretar las doctrinas del pecado o de la justificación por las expuestas por Pablo? ¿Por qué no discutir e interpretar los principios éticos del Nuevo Testamento a partir de la idea de que los escritores quisieron decirlo diferente de lo que dijeron? Las palabras de Pablo en 1 Corintios 15 a 14 no podrían ser más contundentes. Si Cristo no resucitó, o sea, el hecho histórico más trascendental, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Contrariamente a lo que algunos aseveran hoy, para el apóstol no es la fe lo que origina la resurrección de Jesús, sino que es esta la que da origen a la fe, y todo lo que no sea reconocer como sustancialmente válido el testimonio histórico del Nuevo Testamento, es someterse a interpretación a arbitrariedades más contradictorias, es en una palabra un atentado contra la seriedad hermenéutica. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características importantes de en el Nuevo Testamento? Bueno, ante todo, pues es una producción anónima, ¿no? No tenemos quién escribió cada libro, ni nada de eso, ahorita lo vamos a ver más en detalle, tiene múltiples autores, este libro nos damos unida porque vemos diferentes nombres, pero vamos a ver qué es más complejo, tiene tensiones teológicas, ¿no? Es decir, a veces vamos a encontrar conflictos entre estos diferentes miembros, o entre estos libros, o entre este canon, no representa ortodoxia, es decir, no no es una regla por sí mismo, ¿no? Estos escritos no lo son, ¿no? Y tiene versiones divergentes, vamos a contestar, pues, llamémoslo contradicciones o cosas que a veces para nosotros puede ser, este, pues incomprensible o que tratamos de considerar cuando a veces no es decir, ¿no? Entonces, como decía, es una profesión anónima, aunque sus 27 obras llevan el nombre de un autor, en realidad esta atribución es engañosa, o bien no, ni siquiera sabemos nada del autor, o la atribución es errónea, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más detalle, pero las siete cartas llevan la marca de un mismo escritor que no es relativamente, que no es relativamente bien conocido, ¿no? Que es Pablo de Tarso. Entonces, el Nuevo Testamento no es ser un libro compacto redactado por un autor único, sino un conjunto de obras muy diferentes entre sí de estilo, de lenguaje, de género literario, de propósito, entonces contiene en sí mismo una tensión que no nos permite tener esta unidad o diversidad que a veces queremos aparentar, ¿no? Entonces, igual, como es un conjunto de obras con enfoques diferentes, no nos debe de extrañar que va a haber este incluso contradicciones. Cada obra u obra de estos bloques representan su propia opción, su propia opinión ideológica. Así, por ejemplo, vamos a tener un abismo entre la concepción de la fe de la epístola de los Gálatas y romanos y la epístola de Santiago, o se perciben muchas diferencias casi insalvables entre las imágenes de Jesús en los primeros tres evangelios. Entonces, ¿a qué me refiero con lo que el Nuevo Testamento no presenta ortodoxia? Es que ésta se está formando poco a poco precisamente como un fruto en gran parte de la construcción del Nuevo Testamento como un canon y de una interpretación del forzadamente unitaria, ¿no? El firme modelo organizativo que se impone en buena parte de la iglesia ayudar a los a mediados del siglo II, ¿no? Ayudará mucho a la estructuración de la ortodoxia, que aún tardará siglos en ponerse en un método firme. Después vamos a ver qué características tienen en común estos. La primera, bueno, es que sus autores todos fueron judíos del siglo I de nuestra era, por tanto, es un producto judío que pertenece de lleno a una historia de la literatura judía, aunque sea novedoso en parte de ella. El segundo es su entorno sociológico e histórico, el cual es el mediterráneo del siglo I, una obra, perdón, una época efervescente en lo religioso que generó muchas ideas novedosas. Es necesario, por eso, también entender este ambiente. La tercera es, todos sus escritores escribieron en griego con mayor o menor elegancia. Algunos eran de lengua materna aramea, y eso se trasluce en su modo de redactar y en sus ideas, pero están conformados de algún modo por la mentalidad griega que va unida a la lengua y su uso, ¿no? El cuarto es que todos los autores intentan explicar en el mundo el ser humano, en su relación con Dios a través de la fe en una misma persona, ¿no? El cual es Jesús o Jesús de Nazaret, el Mesías verdadero, el Hijo de Dios, aunque cada autor puede divertir de los otros en cómo lo entiende, ¿no? Entonces, el núcleo de todo ese Nuevo Testamento, o sea, podría decir, viéndolo de un punto de vista, tal vez este externo, es el núcleo de la vida de Jesús, en el Nuevo Testamento, tiene los siguientes hechos. Un maestro galileado del siglo I, antiguo discípulo de Juan el Bautista, que luego funda su propio grupo, atrae masas de la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, se acerca con toda prisa, pasa un tiempo predicando la venida del Reino de Dios en Galilea, y mucha gente fue tras él, no solo por su doctrina, sino porque también un senador y un exorcista, como algún que otro rabino de su época, luego subió a Jerusalén a completar su predicación, y allí lo prendieron las autoridades porque perturbó el funcionamiento del templo, y predijo que Dios lo sustituiría por otro. Las autoridades lo mataron, al considerarlo peligroso, por el orden público, desde el punto de vista de las estructuras judías como romanos. Esto sería lo que sabemos de este Jesús histórico, o que Jesús histórico que trata de, que tratamos de conocer por métodos históricos. Para esto, para nosotros va a ser importante ¿Qué es la filología? Bueno, la filología viene en latín filología, ¿no? Y este del griego que está ahí, porque no pronuncia amor o interés por las palabras, ¿no? Filos, que es amor, este, y es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible en el sentido original de estos, en el respaldo de la cultura que en ellos se objece. Para nosotros va a ser muy importante para entender el Nuevo Testamento de la filología, pero en específico una rama que se le conoce, una ciencia que se le llama la crítica textual. La misión de esta es múltiple, aunque está orientada con un único objetivo, presentar o reproducir por medio de la imprenta un texto seguido de un libro antiguo, de modo que el lector moderno tenga la seguridad de que lo que lee se parece lo más posible a lo que salió de la pluma del adulto. Entonces, esta ciencia, la filología, en específico la crítica textual, a nosotros nos va a hacer de suma ayuda para comprar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar precisamente con tres partes, ¿no? El recoger, ¿no? Nos va a ayudar a recoger, ordenar, organizar los manuscritos, en este caso los del Nuevo Testamento. También nos va a permitir examinar dónde se han producido los errores o alteraciones de los textos, estudiar el porqué de las mismas y el evaluar las variantes que representan los manuscritos a veces se llaman también los testigos del texto, deducir cuál de ellas se acerca más a lo que se imagina el origen. Entonces, esto es importante porque cuando queremos reconstruir un texto antiguo, a partir de muchas copias, va a haber muchos problemas. Uno de ellos van a ser los agarros involuntarios, enmiendas voluntarias también, la mayoría de las veces equivocadas, adiciones al texto por motivos ideológicos, o para corregir un estilo, o van a emitir algo, o por puro error ocular, que están copiando una línea y de repente ellos están acá y empiezan a copiar y están copiando otra línea y se brincaron una y ya se fue a una parte. Para el Nuevo Testamento, en su caso, sin embargo, tenemos un inmenso testigo, ¿no? Un total más de cinco mil copias, lo cual facilita y complica las cosas a la vez, ¿no? Lo facilita porque hay mucho de que examinar nos permite tratar de reconstruir estas cosas de una mejor manera, pero pues también es más difícil porque hay mucho de examinar, ¿no? Las primeras copias que se hicieron, más bien, estas primeras copias que tenemos o que se fueron haciendo, muchas pueden haber estado cerca de lo que compuso el autógrafo, ¿no? A diferencia del texto hebreo del Antiguo Testamento que desde el siglo II después de Cristo fue sometido a un riguroso control debido al carácter sagrado que tenía, ¿no? O sea, desde que entramos a la Torah, esta es una religión del libro, había estos procesos para preservar estos libros, pero el Nuevo Testamento no fue aquí, el Nuevo Testamento fue un texto vivo, cuyo carácter canónico nunca fue definido al pie de la letra por la iglesia, sino fue algo que ahorita vamos a ver cómo se fue daño, ¿no? Para ellos valía más este espíritu vivo que la letra también lo tiene escritos, incluso copistas más bien tardíos alteraban el texto, sobre todo los de los evangelios, para conformarlo a los pasajes para líneas correspondientes. Tenemos, por ejemplo, que en el siglo II y III los escribas se sentían autorizados para introducir determinados pasajes o ciertas modificaciones justas desde el punto de vista gramática, estilo, desde el dogma. Entonces, hay estudios, ¿no?, que tratan lo que se llama una corrupción ortodoxa de la escritura durante esos siglos, a pesar de que la acomodación positiva del texto de un manuscrito a las tendencias teológicas de la mayoría ortodoxa se ha señalado, ¿no?, por ejemplo, que hay ciertos papiros bastante antiguos que representan un texto libre, ¿no? Entonces, esto también a veces va a dificultar el tratar de reconstruir, que es lo que tratan de decir, porque era un texto vivo al principio. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Tenemos diferentes tipos de texto que se agrupan normalmente en estos tipos en tres, ¿no?, que es el texto alejandrino, el texto mal llamado, el texto occidental, y el tipo Kini, creo que se pronuncia Kini, si lo leemos textual, común o bizantino, ¿no? El Kini es este griego común que no era usado, hablado por las lenguas, no era la lengua clásica o la lengua como heredita, sino como la que hablaba aquí el pollo, ¿no? El texto alejandrino se denomina así porque la mayoría de los manuscritos o estos papiros que tenemos provienen de Alejandría, de Egipto en general, ¿no? Entonces, sus principales representantes son códices que tenemos como el finaítico y el Vaticano, como sus manuscritos copiados, son manuscritos copiados a principios del siglo IV. Hace tiempo se creía que este tipo de textual se remontaba solo al texto existente de este siglo, ¿no? Pero sin embargo, nuevos estudios han demostrado que ciertos papiros y que sus lecturas proceden del siglo II y se ganan por tanto 200 años hacia atrás. Entonces, este grupo parece ser partidial en específico de una fidelidad, una fidelidad literal a su modelo y la exactitud corresponde bien con el espíritu del trabajo filológico de Alejandría, donde existía la antigua tradición de los estudios literarios y filológicos que procuraban reproducir lo mejor posible el texto de los antiguos cristianos, ¿no? En la escuela, la famosa escuela de Alejandría. Entonces, esta es la característica de este tipo de documentos, ¿no? De texto. El mal llamado texto occidental, su máximo representante para los hechos y los evangelios es el códice de Besa. Aunque no se sabe exactamente de dónde procede, parece que fue copiado en el norte de África, no en occidente, como se creyó durante algunos siglos, y este tipo de texto va acompañado de diferentes papiros, el P-20, el P-38 y el P-48. Esto es un número que se representa una P y el número como si fuera elevado a una potencia. Así se ve, ¿no? Entonces, junto con la versión... Estos papiros, junto con la versión latina, la más antigua de todos. El problema es que utiliza, o el problema de este conjunto es que utiliza con frecuencia la paráfra, si es decir, amplifica, efectúa transposiciones, hace correcciones, y en otros casos, parece haber conservado lecturas más antiguas y originales como se deduce por su crítica interna. Por ejemplo, en los hechos presenta un texto que es un 10% más largo que lo que encontramos en el grupo de textos de los alejandrinos, y la opinión de algunos estudios está ya dividida con los textos así. Su valor como testigo del texto original, y unos así lo expresen opinando rara, es que sus lecturas deben entrar en consideración si se trata de restablecer el mejor texto posible de los evangelios. Entonces, sí, otros, por ejemplo, los estiman a este grupo de sobremanera, y sostienen que examinando una a una sus lecturas variantes se encuentran con, se encuentra que la mayoría son muy antiguas y originales. Aplaudido, rechazado, ¿no? El texto plantea en los hechos un problema filológico y teológico. ¿Cuál es el original? Pues aún no está resuelto. Y el último es este, el coño, el que los ha pronunciado, el occidental, es un máximo representante igual para los hechos. Perdón, esta clase de texto es el normal que había en la iglesia en Oriente, y es el testificado por un importante grupo de manuscritos copiados del siglo VII y VIII, y es un tipo textual uniforme que ha sido pulido lingüísticamente en las expresiones, pues ha sufrido bastantes correcciones estilísticas, ¿ok? Y es más elegante en la expresión, pero, por ejemplo, los estudiosos creen que este tipo de texto que se estableció en Antioquía de Siria y luego se recibió por la iglesia bizantina, de ahí de nombre común, ¿no? Y pertenece a este grupo casi el 80% de los manuscritos que actualmente existen son de este tipo. Pero los eruditos pueden ser un valor limitado a la hora de reconstruir la original, ya que es un texto retocado, ¿no? Como ya es un texto que pasaba por correcciones de estilo y todo, algunos no le dan, pues, cierto valor. No es la base de texto científico que se imprime hoy en día, a pesar del número impresionante de manuscritos que se represente, ¿no? Esto es más o menos lo que tenemos con respecto a qué tipos de documentos tenemos. Y ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se puede reconstruir el texto o el posible texto original del Nuevo Testamento? Hay dos criterios que utilizan. Ah, perdón, Juan, no vi que tienes la mano levantada. Este... Sí, este, porque es importante que nosotros tengamos identificado a veces que no hay un texto único, sino que hay una composición, que hay diferentes redacciones, y que incluso hay diferentes finales en los documentos. Un ejemplo claro de ellos, el Evangelio de Marcos, en donde una versión, la versión sinaítica, termina donde las mujeres salen aterradas del sepulcro, y otra termina con Jesús citándolos en la visita de Galilea, y las dos formas de determinar el relato, este, dan interpretaciones y consecuencias diferentes para quienes son sus lectores. Entonces, también en este retoque de la parte bizantina, podemos ver que ya hay una discusión teológica bastante fuerte sobre algunos temas. Lo mismo sucede con la versión más abierta, la semi-occidental, donde parece que hay más agregados que los que pudiéramos soportar como originales o legítimos del texto. En lo que sí coinciden es que en el esqueleto, en la estructura principal de los mismos, la idea, la narración central, es consistente en cada uno de estos relatos. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos, ¿cómo podemos tratar de reconstruir estos, pues estos textos? Hay estos criterios que se dividen, que son los criterios extrínsecos y los intrínsecos. Dentro de los criterios extrínsecos hay cosas que tomar en cuenta como la fecha de los manuscritos, su procedencia de distribución geográfica y la posible relación de parentesco. Es decir, la misma lectura variante apoyada por un manuscrito y copiado de este, no son dos de apoyo a esa variante, sino uno. Es ver todas estas cosas de externo y tenemos el intrínseco, las cosas intrínsecas que checamos es el modo de copiar de los escribas, tener en cuenta sus posibles errores, qué es lo que el autor original pudo haber escrito, su estilo, su vocabulario, su contexto, su pensamiento teológico, etcétera. Son más de decir que hay un mayor número de manuscritos que apoyan tal o cual lectura, o una mejor, o un mayor número de familias de manuscritos, y son los más antiguos, es decir, son los más cercanos a los autógrafos, son los mejores, es decir, si están mejor copiados, con más cuidados, vale más un número menor de manuscritos, con mejor calidad que muchos y dudosos, ¿no? De ahí existe un adagio famoso, ¿no? Que es que los manuscritos se valoran, no se cuentan simplemente. Proceden de lugares geográficos distintos, ¿no? Ese es otro parámetro, es decir, la variante está testiguada por diversos lugares, diferentes tradiciones donde se haya escrito. Es la más difícil. Esto es algo bien importante. Es decir, cuando un texto, un tanto complicado a la primera vista, pudo haber, pudo dar lugar a que un copista la corrigiera para facilitar las cosas. Está o es normal que ha dado lugar al adagio que se dice, es preferible la lectura más difícil. Digo, también hay unos debates, ahí nos dicen que no, que fueron por capas, etcétera, pero la mayoría de los editos son actuales, sobre todo lo que dicen en la crítica textual, dicen que siempre vamos a preferir la lectura más difícil. En un versículo, en uno de estos diferentes papiros, se sienta confuso, vamos a preferir esa porque probablemente eso sea la original. También un criterio intrínseco es la más breve. Es decir, la norma también, que es clásica, es fácil de que un escriba amplíe o que acorte, ¿no? Y también hay otro la que la lectura más breve es la preferible. Entonces, la más difícil y también la más breve. Y se aviene mejor con el contexto de la frase, del párrafo o de la obra en que se encuentra. También puede explicar el origen de otras variantes y es preferible la variante que da razón al surgimiento de otra. Entonces, la lectura, siempre la preferible que se van a tener va a ser aquella que arregla a su favor ciertos criterios extrínsecos e intrínsecos. Entonces, hoy en día, hoy en día, Nuevo Testamento, no lo establece el criterio de una sola persona, sino normalmente es un comité de expertos que decide sobre cada variante de acuerdo con sus méritos externos e internos. Estos comités deciden, a veces las amputaciones como yo creo que se debe de renderizar de esta manera y vamos a agregar una nota que existe esta otra variación. Hay otras cosas que, por ejemplo, si ustedes ven las nuevas reinas valeras, no la que tenemos o la... ¿Cómo se llama, Juan? La NRVI, la nueva... ¿La versión estándar revisada o cuál? Ándale, esa. Ajá. Ya quitaron varios versículos porque se dan cuenta, creo es Hechos 2.38, la de Felipe y el Euno, con lo de... Le impide que sea bautizado y si crees de Cristo en todo corazón, bien, puedes. Y descendió y la bautizó. Pero ese versículo que los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no tienen sufrir en las nuevas Biblias, ya también ya han sido quitados ese tipo de versículos porque llegó este acuerdo, este comité, que sabes que no hay razón para que esto esté, probablemente ese texto fue añadido. Entonces, es muy interesante ver, hay ciertos versículos que hoy en día la crítica textual los omite, no recorren los versículos, los omiten porque ya son tan famosos los versículos de la enseñanza de las notas. Entonces, estos comités permiten o deciden la forma en que se renderizan las escrituras. Entonces, esta lleva la pregunta, ¿tenemos un texto original o parecido al que se escribió originalmente? Esta es una opinión que a mí me gustó de Antonio Piñero, en el que dice que actualmente contamos con la mejor versión posible del Nuevo Testamento, y gracias a los avances técnicos, aunque probablemente no es una reconstrucción exacta del texto original, sin embargo, se acerca mucho original, mucho al original. Y él dice, esto desmiente las teorías como las presentadas en el Código de Da Vinci, que alegan una reelaboración completa del texto en el siglo IV, ¿no? Entonces, a pesar de los esfuerzos por reconstruir el texto, obviamente van a existir siempre dudas en la ciencia filológica, pero en el siglo II se realizaron correcciones ortodoxas en el Nuevo Testamento y una oleada de activismo, es decir, buscaron purificar lingüísticamente todos los textos en griego, afectando mucho a los manuscritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos textos, como el Evangelio de Marcos y el Apocalipsis, con su lenguaje rudo y no retocado, son prueba de que no todos los textos fueron modificados. Entonces, otro problema que se enfrenta, yo diría que en los últimos días no tanto, pero el cristianismo en general es, por ejemplo, y hablando específicamente de la Iglesia Católica, no han definido oficialmente el texto exacto que es inspirado por el Espíritu Santo, porque hay más de 200.000 variantes significativas en el Nuevo Testamento y, curiosamente, el texto más extendido se basa en un trabajo realizado precisamente por investigadores protestantes en Alemania y este texto ha cambiado ligeramente en tradiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas estas versiones es el texto que es inspirado? Algunos, por ejemplo, argumentan que es la palabra y la persona viva de Jesús, no es un texto muerto, sin embargo, la falta de la certeza sobre el texto exacto inspirado sigue siendo un problema teológico sin resolver, especialmente para los que confían que el Iglesia se basa en un texto escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque un pasaje de las Escrituras en ciertas variaciones, en ciertos papiros, si se escoge uno, si se escoge otro, se interpreta de cierta manera, de cierta tradición, y entonces la Iglesia no se define, bueno, ¿qué versiones ha inspirado? ¿Cuál de todas estas 200.000 variantes es la que todas se inspiran por el Espíritu Santo? O todas son, o solo una parte, o solo una cierta variante, o solo la última. Es algo que, digo, muchas iglesias han tenido trabajo por resolver. Entonces, en conclusión, se estima, y de acuerdo a Piñero, que más del 95% más del griego, de nuevo, perdón, se estima que en un 95% más, el texto griego del Nuevo Testamento actual es confiable. ¿Sí, Juan? Sí, este comentario, a veces una de las críticas que se hacen a la traducción del libro de Mormón, y en general a nuestras escrituras, es que, por ejemplo, el libro de Mormón ha tenido aproximadamente 5.600 correcciones en estilo y texto. Entonces, cuando comparamos esas correcciones con las más de 11.000 que hay en el texto del Nuevo Testamento solamente, vemos que es parte de lo que sufren las escrituras en general, y no sería algo singular en el caso del libro de Mormón. Entonces, la corrección, los modos de estilo, el uso de palabras diferentes es propio de este trabajo. Y también nada más comentar que este comité, vamos a refirirnos a este centro alemán, Nestlé, que reúne y revisa la mayoría de los textos del Nuevo Testamento para hacer una publicación que sea lo más académica y estandarizada posible. Así es, Javier. Sí, y digo, hay varios comités, hay varios que hacen su aparato crítico, hay unos que, ya ves, emocionalmente, cuál es el consenso, cuáles son los criterios que utilizan. Estaba viendo hace rato que hay unos que, ¿sabes qué? Lo que hay que tomar no es el texto más antiguo, sino el texto más repetido, porque el papiro más repetido o más copiado es el que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Entonces, esos son otros criterios, sí hay unos que no, académicamente, no hay más peso, pero aún así, hay muchos que no están divididos en este punto, cuál es el que se debe de tomar, ¿no? Vamos a ver ciertas traducciones significativas que precisamente pueden tener o cuál es el problema de que no se han hecho, bueno, es lo que Dios realmente es inspirado. ¿Hay manipulación en las versiones modernas del Nuevo Testamento? Sí, sí hay algunos casos de manipulación de las escrituras del Nuevo Testamento. Voy a dar tres ejemplos. El primero es sobre todo en el ambiente anglosajón y hay una reciente tendencia a presentar un texto como políticamente correcto, no se esgada en el ámbito de lo posible de la discriminación sexual, de las razas, evitar el antisemitismo, claro, o el antisemitismo que está expresamente en pasajes del Nuevo Testamento y eso los ha llevado a lo que se han denominado traducciones con un lenguaje inclusivo que tienen que eliminar las versiones modernas, el machismo imperante en las sociedades en las que se gestaron estos textos sagrados. Así se evita, por ejemplo, llamar padre a Dios, ¿no? Porque es algo masculino. Eso avisa el temor de los pasajes de la Biblia que contienen críticas a las mujeres como por ejemplo Proverbios 30 al 91 o se disimula la exaltación del varón tan normal en el ambiente de los textos antiguos y prácticamente todos redactados desde el punto de vista de varones. Entonces, en los pasajes claramente antijudíos, por ejemplo, en el cuarto evangelio se suelen cambiar la expresión los judíos por los dirigentes del pueblo. Entonces, en realidad, este modelo se cambia lo que el autor quiso decir o transmitir a sus lectores cuando redactó la obra, ¿no? Este es un problema porque no sería realmente a comprender lo que el autor quiso decir en el ambiente en que se desarrolló las palabras que trató de usar, ¿no? El segundo ejemplo podemos encontrar en un texto específico en Mateo 1.25 el texto en griego literalmente dice y José no la conoció, o sea, es decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que en griego en griego dice hasta que dio a luz un hijo, ¿no? Entonces, normalmente, como se ha entendido lo que se tenía que pensar la mayoría de la iglesia antigua hasta bien entrado en el siglo o segundo es que el texto de Mateo supone que una vez nacido José pero una vez nacido Jesús José y María fueron un matrimonio normal que tuvieron otros hijos e hijas que se mencionan en Mateo 12.47 en Marcos 3.32 en Marcos 6.3 entonces a Mateo lo que le interesaba de verdad era resaltar el nacimiento de Jesús como prodigioso como virginal ¿no? Que hiciera de María después de haber alumbrado al Redentor pues no le importaba así que lo que intentaron hacer por lo general los protestantes que admiten la existencia de hermanos y hermanos físicos de Jesús de hijos normales de María y José pero este texto así como en Marcos 3 atenta directamente a lo que después sería como el dogma de la virginidad perpetua de María sólo defiende la virginidad previa al nacimiento de Jesús entonces como el dogma católico es decir que no sólo fue virgen antes del nacimiento durante sino también después en estas escrituras ellos ellos lo cambian ¿no? por ejemplo en castellano o en español en Mateo 1.25 dice y sin haberla conocida dio luz un hijo dice la biblia de Jerusalén o bien también está en la de las sesiones paulunas sin haber tenido relaciones sin haber tenido relaciones entonces esto tiene problemas ellos tienen una razón según detrás porque ellos tratan de suponer que este texto originalmente como ellos hablaban en arameo tratan de expresar y que este verbo si lo ponemos así no quiso decir hasta que en este momento o sea date una explicación pero lo cambien ¿no? entonces lo que muchos lo que deberán hacer es poner una nota tratar de dar la alternativa porque en realidad ni se ha encontrado un texto que esté en arameo son suposiciones que tenemos porque era probablemente el idioma que hablaron pero no podemos afirmar ¿no? entonces este es importante y otro ejemplo que está relacionado con estos pasajes es el de los hermanos de Jesús en Mateo 12 47 y Marcos 3 32 en este caso los hermanos a veces son usados o se aclara ¿no? se traduce por pariente en vez de hermanos es como que ¿por qué por qué lo cambian ¿no? y luego se aclara normalmente en una nota que se trata de primos y esto pues no tiene justificación ya que el griego y tiene muy bien entre el hermano uterino Adelho empleado en el texto evangélico y de primo anexios ¿no? ausente en estos mismos pasajes entonces este es a veces un problema de traducciones problemáticas o significativas pero en general como se hace un comité normalmente se evitan ese tipo de errores y también ya ha habido comités o biblias interreligiosos es decir que hay diferentes religiones lo cual permite mediar esto como oye no puedes poner esto solo porque apoya tu religión o tú esto entonces esto ha facilitado lo cual nos permite confiar pues en el Nuevo Testamento sí aunque aquí por ejemplo en el caso de los tíos de Jehová ellos también hacen una modificación de poner el nombre de Jehová en muchos textos del Nuevo Testamento también alterando el sentido o la idea que el redactor original tenía con esta idea de Kirios que de Jesús asociado como el Señor y ellos lo están sustituyendo como Jehová presentándolo como el Padre y yo te preguntaría por qué preferimos la King James es solamente una tradición no es la mejor Biblia tiene bastantes deficiencias por qué consideras que utilizamos esta traducción en la iglesia en inglés habiendo habiendo ya unas versiones más la iglesia nuestra sí pero no todas las iglesias evangélicas a nuestros gringos a los miembros de nuestra iglesia en inglés usan esta yo creo que esta tradición porque hasta José Smith dice que la mejor Biblia era una alemana que probablemente estaba leyendo Lutero y tenía entonces hablaba de que probablemente Lutero la había conocido mejor y él ponía un ejemplo de que por qué dicen James si no era James Jacobo o sea por qué Santiago entonces yo creo que es meramente tradición lo que yo he oído algunos que la definen en este documental es que permió mucho el lenguaje o la forma en que se lee una escritura a veces el estilo ¿no? este estilo es poético como las lilis que florecen y todo esa revista como el texto literalmente no dice eso pero la forma como que permió mucho en la forma no sé bonita que se dice pero sí afecta y yo creo que fíjate que yo he visto que la mayoría de los libros que que yo he leído de 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 submodernos casi ninguno citan a la jim james todos citan la la nrbi no sé como new revises new standard porque de hecho es la utilizada incluso en la brigan john para sus trabajos académicos con respecto a la biblia no waitman y otros eruditos incluso los autores de de este de los antiguos cristianos es la que utilizan como fuente este de consulta y de trabajo pero es el nuevo testamento una traducción para santos de los últimos días y es de tomás a weyman y precisamente de estos versículos que fueron quitados yo me metí a la aplicación de la iglesia y me metí a ver si nosotros también nos habíamos quitado como hechos los 38 varios versículos de hechos nosotros en la aplicación de la iglesia la seguimos en inglés y en español pero en esta versión realizada uno lo pone entre corchetes y dice muchos ya los quitaran en otros si los quita y pone la nota ahí abajo y te dice por qué se quitó porque lo más probable es que haya sido añadido posteriormente entonces yo creo que ya estamos haciendo un cambio al menos creo que en en español no sé qué tan digo yo no considero que estemos tan casados con la reina valera pero no lo sé este bueno la usamos esta versión de 1909 por cuestiones de copyright y porque era muy difícil hacer una traducción de las fuentes originales al español y este nada más como comentario también uno de los ejemplos que también se refiere a esos agregados es primera es considerar esto de Pedro tú eres Pedro sobre esa roca edificaré mi iglesia que se utiliza tanto en la argumentación católica como en nosotros nosotros como para considerarlo como la fuente autorizada de revelaciones católicos como la fuente del papado pero que estos textos estarían también en discusión como parte de un agregado posterior al documento eso no lo quitaron según yo ahí está la lista de los que quitaron bueno me refiero que es una de las discusiones de los que están en duda y Weyman precisamente habla de uno de estas discusiones de este texto puede que sea un agregado o que no tenga un sentido muy diferente al que católicos y santos de los últimos días le hemos atribuido vale bueno pues aquí viene lo bueno esta es una pequeña línea de tiempo que hice que además trato a resumen mucho y después vamos a meternos en ciertos puntos pero básicamente es esto ¿no? ¿cómo fue nacido estos primeros cristianos por ejemplo no eran llamados cristianos eran llamados nazarenos esto lo vemos en Hechos 24 o 5 y en un transcurso breve sin embargo cuando la fe se extiende fuera de Palestina en concreto en Antioquía de Siria alguien inventó el nombre de cristianos derivado de Cristo que significa un giro o un mesías y así porque los primeros creyentes empezaron eran denominados mesianistas ¿no? cristianos entonces eran o empezó como una secta judía que se diferenciaban solo porque afirmaban que Jesús un crucificado era el mesías entonces estas personas o estas gentes no tenían un grupo de escrituras sagradas no tenían nada porque eran cualquier otro grupo judío es decir que había la Torah y ya entonces no tener escritos propios ¿no? por ejemplo tenemos aquí que Jesús pues no escribió nada en primer lugar Jesús no escribió nada ni tampoco ordenó a sus discípulos que compusieran libros para conservar sus palabras pero no tener escritos pues tenía precisamente un fundamento en primer lugar este Jesús Jesús no lo hizo como dije no lo había mandado y si le hubieran preguntado a Pablo incluso al final de su vida él estaba él estaba configurando una religión nueva él probablemente hubiera dicho que estaban locos ¿no? para Pablo él había dejado claro en la carta a los romanos que los nuevos creyentes incluidos los paganos no eran más con injerto en el olivo antiguo de la religión judía es decir eran solo una continuación injerto y ya ¿no? entonces después tenemos aquí el verdadero Israel ¿no? los creyentes de Jesús se consideran más a sí mismos perdón se consideran a sí mismos lo mismo que otros autores de los manuscritos del mal muerto es decir el verdadero Israel el continuador perfeccionador antiguo de la venerable religión de los antepasados y a este nuevo Israel se le habría de incorporar un cierto número de paganos determinado por Dios y predicho por los profetas para construir el Israel entero a la espera del final de la historia y si los cristianos eran el verdadero Israel no necesitaban nuevas escrituras ¿por qué? porque les bastaban las que ya tenían solo eran precisas interpretadas correctamente de un modo que se descubriera que daban pleno testimonio de Jesús el verdadero Mesías y el Cristo ¿no? entonces después tenemos que es probable que lo primero que pasó al papiro o pergamino o códice fue lo que más se necesitaba para la predicación lo que necesitaban ellos para predicar el evangelio precisamente fue lo primero ¿no? suponemos que cada predicador cristiano con posibilidades económicas copió en una especie de vademekum los dichos y las sentencias de Jesús que considerara más importantes una relación de sus milagros y tal vez también el orilegio de los textos de las escrituras que probaban que el maestro era el Mesías esperado después tenemos la ¿quieres decirlo ahorita? un ejemplo de lo que comentas es en nuestra época los primeros misioneros también copiaban las revelaciones de José Smith y con esas pequeñas fragmentos de revelaciones se iban a las ramas o a los lugares donde fueran a predicar y las mostraban como las evidencias de que había un profeta nuevo en la restauración y que parte de esa muestra era llevar esas revelaciones algo similar ocurrió en ese entonces para utilizar revelaciones que después se convirtieron en textos en escrituras etcétera pero que originalmente también fueron herramientas misionales tal y como los primeros discípulos en la antigüedad sergio también tiene quiere hablar si dije si sergio para puedes preguntar voy a solicitar reactivar el audio pues tienes que hablar como para desmutearte y que puedas hablar no se abuelita tu micro digo si quieres puedes escribir la pregunta y la trataremos de contestar en lo que le escribes voy a leer este último punto que tenía aquí que es la separación del judaísmo que luego de que se generaron otros textos que expresaban puntos de vista propios de la nueva texta judía se van distanciando de la religión madre por la radicalidad de las comisiones religiosas sobre todo lo que giraba en torno a la misión de Jesús dice Sergio me quería refirir a la versión inspirada de José Smith que nos ha ayudado mucho ustedes creen que él finalizó su trabajo pues hay varias posturas no Juan la iglesia reorganizada ahora llamada comunidad de Cristo ellos creían que se había terminado el trabajo y ellos tienen la la biblia tienen una versión de la biblia donde no tienen la traducción de José Smith aparte sino está insertada en la biblia los versículos o las adiciones o toda la traducción de José Smith de Mateo todo está ahí entonces ellos lo consideran así yo sé que creo bueno la posición de la comunidad de Cristo ha cambiado este ahora aceptan el trabajo de José Smith pero suelen también utilizar cualquier otra biblia ya no forma parte de su estándar escritural ahora en cuanto al trabajo de José Smith fue un trabajo de dos personas se le conoce nada más como la versión inspirada de José Smith fue el trabajo de él y de Sidney Rigdon y mucho de ese trabajo le ayudó a él a inspirarse para tener después estas revelaciones y explicaciones de esas escrituras la mayoría del trabajo se hizo sobre el Nuevo Testamento se hizo basado en el comentario de Clark un ministro metodista muchas de las inserciones y correcciones de la versión inspirada vienen tomadas de estos puntos de vista y a veces textualmente pasadas de la revisión de Clark a este a nuestro texto de la versión inspirada y siempre fue más un trabajo de investigación de estudio de exégesis más que una traducción aunque José Smith utilizaba la palabra traducción para casi todas las cosas que él hacía no estamos hablando de una traducción ni de los textos originales o textos fuente de la biblia sino más bien de un trabajo que ahora si fuéramos judíos diríamos que es una pues es una interpretación solamente del texto entonces muchas de esas traducciones no debemos de considerarlas como que fue algo que estaba perdido y que José Smith recuperó sino que algo que sirvió a él para tener un proceso de revelación y poderse explicar algunas cosas algunas cosas como el dispensacionalismo que aparece ahí o revelaciones que vinieron a través de ese trabajo nos pueden parecer bastante importantes sin ese trabajo no hubiéramos recibido la sección 76 de doctrina y convenios pero también algunos de estas revisiones que quedaron en proceso nos han limitado a algunas exégesis o revisiones precisamente como este milenarismo de dividir periodos en siete etapas o cosas así debemos recordar que José Smith incluso sin tener el documento él podía afirmar que con respecto a que Juan no iba a morir que había un pergamino perdido que se había escrito y donde se había dicho que él no moriría o no gustaría de la muerte hasta que el señor viniera él no tenía el pergamino nunca lo consultó pero recibió el texto o escribió el texto como si fuera una escritura entonces nada más resumiendo la versión a mí me parece mejor el uso que la iglesia le da poniéndole al pie de página como observaciones o como comentarios de lo que dijo José Smith y añadiendo la final de estudio porque fue más un trabajo de estudio que una versión o una traducción de la Biblia él pregunta también que si en estos días alguien puede continuar con esa versión inspirada pues Bruce R. Maconky no este pues no yo no le vería caso este de de tener esa ruta de ahí porque este finalmente fue un ejercicio de aprendizaje y de estudio de José Smith y habrá otras formas de acercarse al texto o estudiarlo sin tener este idea de 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 traducir o innovar sobre el texto del Nuevo Testamento es una misra más que recuperación de un texto en sí vale después que tenemos bueno tenemos la ruptura con el judaísmo después de muchos decenios más tarde y de estos de que estos escritos internos quedan cuerpo a las ideas teológicas que se ven desarrolladas dentro de las diversas comunidades del grupo que empezaron a ser conciertos sagrados o dotados de autoridad y esto va a ocurrir únicamente cuando esta secta judía de los nazarenos o los cristianos se separe como conjunto de la religión común o de la religión judía ¿no? entonces los primeros ejemplos de textos que tenemos nosotros que habrían de formar parte del Nuevo Testamento son cartas no son los evangelios que al principio se escribieran solo cartas que explica fácilmente por la mentalidad que tenían estos primeros cristianos por las necesidades y por la construcción de las primeras iglesias era como si se comunicaba oye no no salen desviando y todo esto lo vemos en Pablo ¿no? no se experimenta una necesidad de escribir biografías de Jesús sin embargo si eran necesarias cartas para resolver ciertas dudas algunos problemas celósticos más o menos urgentes de una o de una constitución de las comunidades ¿no? las primeras cartas del Nuevo Testamento llevan la firma de un personaje histórico en este caso Pablo de Tarso y este de hecho es natural si consideramos que el apóstol fue un importante fundador de iglesias que era un misionero itinerante o viajero y que debía de responder muchas preguntas que le formaban que le formulaban los nuevos miembros entonces al ser precisamente las cartas las primeras cartas producciones literarias de los cristianos algunas de las cuales tendrían o formarían parte dentro del Nuevo Testamento no debe de esperarse de ellas un tratamiento sistemático de la Nueva Fe un tratado teológico sino más bien deben de ser considerados como una solución o aclaraciones de temas al momento ¿no? después como murieron Pablo y otros misioneros por el estilo sus discípulos continuaron la costumbre de redactar cartas para iluminar a los fieles en los nuevos problemas entonces ocurrió después que la inmensa mayoría de estos escritos escritores perdón no se atrevieron o no quisieron firmarla con su propio nombre sino que se apoyaron con la autoridad al maestro fallecido Pablo principalmente o de otros apóstoles así surgió la literatura epistolar que lleva el nombre de Pablo de Pedro de Santiago de Judas etcétera pero que hoy sabemos ¿no? apoyándonos de razones sólidas que no fueron escritos directamente personajes por estos personajes sino por sus seguidores estos se consideraban tan unidos a su maestro ya fallecidos tan imbuidos en su espíritu tan participantes de su mentalidad que no dudaron en un momento en escribir el nombre de ellos esto tenía la ventaja de dotar más autoridad lo que nacía de su pluma y entonces este hecho plantea un problema que consideraríamos como una falsificación que técnicamente es llamado pseudonomía perdón en el griego pseudos y onoma en el significado nombre falso pero que en el mundo antiguo se veía con otros ojos apenas había conciencia de un engaño que hay vamos a engañarlos todos y los voy a engañar diciendo que era Pablo sino que es un proceso de atribuir al maestro escritos propios era algo muy común en la antigüedad y ejemplos pues hay muchísimos de escritores falsos atribuidos por ejemplo a Orfeo a Pitágoras a Hipócrates a Platón entonces tal hecho se juzgaba de otro modo y la mayoría de las veces positivamente podría ser un honor participar en el espíritu de tu maestro y de escribir en su nombre entonces ahorita vamos a ver bien qué cartas nos referen entonces a medida que las iglesias cristianas tenían que situarse en el mundo y vieron que la segunda venida de Cristo se estaba retrasando como juez final se fue generando de forma natural escritos de otra índole no solo cartas iban muriendo los que habían conocido al Señor los predicadores y los catequistas necesitaban tener reunidos dichos hechos de su maestro Jesús con los que podían confirmar su proclamación esencial la salvación de la humanidad entrar por la muerte en la cruz del Mesías y como los estudiosos por ejemplo suelen situar en esta época de recogida y de selección el material biográfico de Jesús que circulaba en ese momento oralmente hacia los años 50 estiman que el primer evangelio como tal el de Marcos se compuso unos 20 años más tarde hacia el año 70 es más probable que no se perdiera nada sustancial de lo que afectaba a Jesús a la vez también es probable que la selección del material se hiciera cada que se hiciera en cada caso de acuerdo con su importancia concreta respecto a los problemas específicos de las iglesias aparte de los intereses particulares de los coleccionistas tradicionales ¿no? Entonces dos factores que contribuyeron precisamente a la generación de esta literatura evangélica es una la entrada masiva de paganos de un grupo de seguidores de Jesús que no habían conocido personalmente que necesitaban ayuda e instrucción para comprender las costumbres y la teología judía y en segundo lugar dar un poco más de cuerpo a la descarnada y un tanto abstracto a la teología paulina que insistía continua y únicamente en el significado de la trascendencia solo de dos hechos de la vida de Jesús su muerte salvadora y su resurrección pero apenas prácticamente nada hacía referencia la vida los dichos y los hechos de el maestro si ustedes ven Pablo no van a encontrar casi que cite a Jesús o hay ciertas escrituras que de hecho lo cita pero es un versículo que no viene en los evangelios eso de es mejor dar que recibir de la única vez que cita a Jesús no es no es un texto que encontramos en los evangelios después de Marcos se escribieron otros evangelios Lucas como dice en su prólogo muchos fueron los que habían intentado realizar una reacción ordenada a los acontecimientos que se habían realizado entre nosotros es lo que dice él y que él va en un intento con unos criterios de exactitud que que los otros no habían tenido o habían practicado con menos rigor dice que estos otros evangelios reflejaron con seguridad las perspectivas diversas interpretaciones sobre Jesús según la comunidad en que había sus autores y de entre todos ellos la iglesia seleccionó solo cuatro Mateo Marcos Lucas estos cuatro evangelios pudieron ser con toda seguridad anónimos al principio ahorita lo vamos a ver en otro detalle fueron compuestos por un miembro destacado de cristiano importante pero el autor no puso su nombre al principio de la obra esto lo vamos a ver ahorita entonces no daré más y dentro del conjunto de nazarenos o cristianos había los que viven con la esperanza de que Jesús habría de volver muy pronto a la tierra como juez un vengador de tanta injusticia para instalar definitivamente al reino de Dios y de entre ellos había visionarios que estimaban ¿no? haber recibido de lo alto la contemplación de estos últimos días que sabían de los dolores del fin de los tiempos de las luchas finales entre Dios y Satanás de las catástrofes cósmicas que predecerían las venidas de Jesús y al igual que ocurrió con los manuscritos al mar muerto nació un grupo de los cristianos una literatura final de los días o apocalíptica que en realidad apocalipsis bueno viene del griego que significa desvelamiento o revelación en lo que describen estos momentos de todo el mundo del apocalipsis ¿no? perdón que escribe estos momentos finales entonces en el nuevo testamento tenemos unas pocas muestras de estos escritos tenemos el capítulo 13 del evangelio de Marcos y otros lugares paralelos sobre todo apocalipsis de un profeta llamado Juan y un primer esbozo de evangelio hoy perdido y que ahorita vamos a ver que es de la famosa Puente Q es una base de los evangelios de Lucas y Mateo y que tiene mucha apocalíptica entonces este volvamos a tener una clase en específico para hablar de la apocalíptica cristiana y finalmente pues todos estos cristianos generaron todo otro tipo de textos más teóricos sobre la fe sobre la importancia de las iglesias sobre los planes de Dios para los salvacionarios gentiles etcétera y este fenómeno se produce cuando las iglesias cristianas en conjunto interiorizadas en el retraso de la venida de Jesús y se disponen a proporcionar un mejor fundamento con teologías más sólidas mejor pensadas a las creencias de un modo difuso que ya existen en sus comunidades y ejemplos de este tipo de literatura escolocentes y especias dentro de un grupo de seguidores del apóstol Pablo tenemos por ejemplo la carta primera de Juan que comenta temas del cuarto evangelio sobre todo tenemos la epístola a los hebreos una epístola que durante un tiempo fue atribuida arroñadamente a Pablo pero pues su autor es otra persona ¿no? entonces es cuando este tipo de textos se empieza a dar la luz entonces esto es en breve en corto cómo fue el surgimiento del Nuevo Testamento cómo fueron surgiendo este todas estas todos estos escritos si ustedes reconocen esta imagen pues es la escritura y el orden actual que tenemos ¿no? Mateo Marcos Lucas Juan hechos las cartas las cartas generales y proféticos ¿no? y hasta lo separamos aquí ¿cuál es el problema de esto? esta ordenación procede de los siglos cuarto y quinto y así suele imprimirse el Nuevo Testamento pues desde la invención de la imprenta sin embargo es un orden tan curioso y en algún aspecto nos puede desquitar a nosotros como lectores y no nos va a ayudar a entender nada del texto entonces es importante que tengan en cuenta lo siguiente ¿no? por ejemplo Pablo de Tarso supone que sus lectores el conocimiento previo de este supone que tienen conocimiento previo de este espontáneo el lector tiende a creer que los evangelios se compusieron primero cronológicamente y luego Pablo escribió sus cartas pero pues en realidad no es así como ya vimos lo primero que se compusieron con las cartas que Pablo mandó y hasta mucho después es que empiezan a surgir los evangelios ¿no? el Nuevo Testamento en su forma actual coloca primero el evangelio de Mateo porque se creía antiguamente que fue el que había escrito primero pero hoy sabemos que en realidad fue el de Marcos ¿no? el orden actual también suele separar en partes dos obras en una sola lo que es el evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles fueron disasociadas simplemente porque no caben en el rollo de un papiro por ejemplo los vamos a separar entonces esto también complica la lectura porque eran una obra al menos junta en el principio y ahorita pues lo tenemos separado ¿no? el formato actual también separa físicamente cuatro obras de Nuevo Testamento que son producto de una misma escuela a la que vemos por ejemplo el grupo la escuela de Juan y las obras son el evangelio de Juan y las tres epístolas juánicas ¿no? entonces todas estas pertenecen a una sola escuela de pensamiento pero pues nosotros lo tenemos regado no tenemos las epístolas de Juan y tenemos el evangelio hasta acá entonces bueno nosotros leemos la Biblia como está ahorita en nuestras Biblias se nos va a complicar porque ni vamos a notar la conexión de pensamiento que hay entre estas escuelas ¿no? tenemos que el corpus paulino por ejemplo tampoco está en orden cronológico en nuestras Biblias y justamente la primera epístola con la que se encuentra o nos encontramos nosotros es Romano que cronológicamente en realidad es la última entonces Pablo al igual que otros escritores va evolucionando en su pensamiento va desarrollando su pensamiento su teología y y Romanos es lo último que escribe entonces eso pues nos puede despistar a nosotros como oye pero acá ¿por qué dice esto? entonces la exposición actual está curiosamente ordenada que es por algo que tiene muy poca importancia el tamaño de las cartas de mayor a menor según tres bloques Romanos Primero Corintios Según la Corintios Gáratas Filipenses Colosenses Primera de Tesalonicenses y así sucesivamente ¿no? entonces curiosamente esta disposición produce otros efectos pues nocivos ¿no? en vez de ayudarlo de mañana a menor porque en este corpus paulino tenemos mezclado tenemos un revueltijo entre las cartas auténticas de Pablo y las que fueron escritas por sus discípulos las seudónimas entonces ahorita lo vamos a ver un poco en ese detalle pero Efesios por ejemplo tiene una mentalidad teológica particular que va a colocar entre Gálatas y Filipenses estas dos siguen una misma línea teológica tenemos ahí todo un revueltijo tenemos las llamadas cartas generales o epístolas católicas o universales porque católico significa universal es decir que no eran dirigidas a una comunidad en particular de la iglesia sino a todos pero no son en realidad universales tampoco ahorita les voy a mostrar que al menos por ejemplo el tercer de Juan está dirigida a una persona en concreto segunda de Juan y primera de Pedro están escritas para una o más determinadas iglesias particulares entonces digo estamos medio perdidos en este aspecto y leemos el Nuevo Testamento en la forma que nosotros le tenemos actualmente en nuestras Biblias ok ¿cuáles son las que se consideran actualmente como las cartas auténticas de pago? son estas la primera carta a los colosenses la carta a los gálatas la primera carta a los corintios la segunda carta a los corintios carta a los filipenses a Filemón y a los romanos entre paréntesis puse las fechas de datación y es muy difícil de datar casi cualquier libro del antiguo del Nuevo Testamento porque nos fijamos en esto donde se estudió tenemos testimonios cuál es el papiro más antiguo qué dice el texto el texto a quién estaba dirigido coincide con lo que tenemos en otras partes y así se dan aproximaciones entonces por eso hay veces que son rangos y van a encontrar a veces muchísimas opiniones diferentes por ejemplo aquí sigo la línea de Antonio Piñero que él propone que la primera fue la carta a los filipenses hay otros que dicen que Galatas es anterior entonces si noto una diferencia es por esto hay muchas propuestas de diferentes saluditos académicos que lo proponen en diferentes maneras entonces desde el Nuevo Testamento tenemos estas trece cartas que llevan el nombre de Pablo a las que la tradición tardía añadió otra que ya vimos que es la carta a los hebreos que pues en realidad hoy en día solo se reconocen en la mayoría auténticas solo siete de estas trece cartas ¿no? las otras siete son declaradas como no genuinas seudónimas o deutropaulinas es decir pertenecientes a una segunda fase de Pablo o tritopaulinas paulinas pertenecientes en la tercera fase y los argumentos empleados por la crítica para efectuar la separación de estos dos grupos diferenciados son tres tipos que apuntan hacia diferentes perdón que apuntan hacia diferencias importantes entre las auténticas cartas de Pablo y el resto estos puntos son por ejemplo uno que son grandes y notables diferencias de estilo la forma de escribir es completamente diferente el vocabulario palabras iguales empleadas con significado diferente el segundo punto es que hay notables diferentes perdón diferencias en las concepciones teológicas y es muy diferente la evolución y este tercer punto son las dificultades para el historiador a la hora de encajar los datos ofrecidos por alguna de las cartas sospechosas de lo que se sabe con suficiente seguridad acerca de la vida de Pablo a veces esas cartas nos mienten en fechas en lugares y todo que no coinciden con lo que estamos seguros entonces tenemos por ejemplo que las cartas del siglo primero en el mundo grecorromano seguían un formato estereotipado que incluye una fórmula introductoria un inscriptio que con el remitente al designatario un saludo empleado con los buenos deseos que ya era una acción de gracias a los dioses una plegaria y luego el cuerpo de la carta que presentaba las ideas principales con una introducción un mensaje o petición una conclusión recapitulativa finalmente se incluye una fórmula conclusiva en los deseos de buena salud de una despedida formal entonces Pablo de Tarso en sus cartas se apartaba de este esquema rígido o tradicional adaptando la introducción y un contenido según las preguntas de sus corresponsales o las inquietudes surgidas de la información recibida dictaba sus cartas palabra por palabra lo que lo que se refleja en un estudio familiar una similidad de vocabulario y sintaxis y un tono vigoroso esto también explica ciertas características en sus escritos como interrupciones frases inconclusas mezcla de temas ciertas obscuridades en su impresión dando lugar a un pensamiento a veces no tan claro porque precisamente lo dicta como dicta a pesar de que se escribas como él lo dicta se puede reconocer en las cartas auténticas su estilo las palabras la forma en que habla y todo este estilo entonces algunas cartas como decía eran firmadas personalmente por él los corremitentes mencionados a veces como Silvano y Timoteo no eran coautores sino que eran partícipes de las ideas de Pablo las cartas de Pablo las auténticas misivas eran auténticas misivas es decir eran cartas y no tratados doctrinales estaban dirigidas a comunidades y leídas en público a menudo durante la Eucaristía y aunque personal Pablo consideraba estas cartas como documentos apostólicos con autoridad se hacían copias estas se incluyen en material tradicional en las comunidades cristianas con temas en comunes de la predicación fórmulas de la confesión citas de las escrituras un catálogo de vices de virtudes la práctica de escribir cartas apostólicas de Pablo influyó significativamente en el cristiano primitivo inspirando a otros incluyendo a los autores de otras cartas del Nuevo Testamento hasta la revelación de Juan entonces las cartas conservadas de Pablo pertenecen a un periodo de madurez durante sus segundos terceros viajes misioneros con la pérdida de escritos anteriores mientras posibles cartas está acá León México quieres decir tu pregunta para que quede grabado y la podamos contestar ah sí Javier perdón es que estoy en otra cuenta una disculpa soy Fabián pero sí mi pregunta ahorita que estamos hablando de todo esto de las cartas que tenemos actualmente en la Biblia es realmente son tan trascendentales estas cartas que permanecieron porque me imagino que lo más probable es que hubo muchas más cartas que se escribieron pero por alguna razón solo tenemos estas en el canon bíblico ¿por qué son especiales? ¿por qué solo tenemos estas y no a lo mejor alguna otra? o no sé si más explico más o menos explico mi pregunta sí pues mira yo diría primero ¿por qué se conservaron una porque Pablo era el fundador de muchas de estas comunidades ¿no? digo cuando uno va a la misión a veces le escriba sus conversos y sientas a cargo sientas de cariño entonces Pablo es el fundador de estas de muchas de estas comunidades ¿no? había una presión y luego eran tanto los regaños pero a veces eran instrucciones él mismo en algunas cartas hay instrucción a que se copien y se repartan a las otras iglesias entonces desde el principio de la iglesia empieza a haber una práctica de copiar estas mismas cartas y cómo transmitirlas ahora porque ¿por qué no hay de otra? bueno ese es otro tema pero podríamos decir que el cristianismo paulino es el que ganó fue la visión que se impuso y por ende es el que más tenemos ¿no? tenemos precisamente más de Pablo versus tal vez una de Santiago bueno ahorita vamos a ver Santiago de Juan ¿no? de Pedro que son muy pocas a comparación y también más cortas a comparación de las que tenemos de Pablo aquí Juan no sé si tú quieras agregar esta parte sí hay que considerar que Pablo está trabajando buena parte de Asia Menor es una ruta marítima y comercial bastante fuerte de hecho quienes lo financian en su ministerio y predicación son personas con riqueza comercial que tienen la capacidad para copiar esos textos que no es barato tener copistas este para transportarlos a través de las vías marítimas y en ese sentido Pablo tiene esa ventaja de poder difundir su mensaje dentro de un grupo que tiene un carácter más elitista en el caso de la comunidad de Jerusalén es una comunidad cerrada bastante aislada que tiene a lo mejor contactos con Alejandría o con Antioquía de Siria que está allí arribita entonces no es una comunidad que tenga la expansión que tienen las comunidades de Pablo y para esas comunidades la misma eminencia de que están el fin cerca les hace no tener tanta producción literaria también están más cercanas a la sinagoga y a la producción local y por lo tanto no ven la necesidad de tener una aclaración del evangelio cuando los vemos por ejemplo enfrentándose en los hechos de los apóstoles la comunidad de Jerusalén sigue muy apegada a lo que han vivido hasta ese entonces entonces no tiene necesidad de aclarar cuestiones sobre los sacrificios cuestiones sobre cuál es el Israel verdadero cosas así necesidades que sí tiene Pablo y como dice Javier finalmente es el grupo dominante de Pablo el que se va a imponer para la comunidad de Jerusalén en algunos casos van a considerar Pablo como a la apostasía de la iglesia y por lo tanto rechazar a sus textos el escritor del apocalipsis por ejemplo envía cartas a casi diferentes este iglesias también del hace menor pero que están asociadas o dependientes de este de la comunidad de Jerusalén y que en algunos textos de este libro de apocalipsis critican o tratan de contrarrestar la influencia de Pablo y en algunos casos se prefigura a Pablo como como un enemigo de la iglesia o de estas iglesias entonces el Pablo y la teología paulina y sus y su brillantez este narrativa pues es la que va a triunfar y aparte pues las rutas marinas van a ser claves en la difusión de estos evangelios y la capacidad para preservarlos el papiro no es fácil de preservar también es costoso preservarlo volverlo a copiar tan es caro que cuando los copistas en la edad media tienen que dedicarse a eso son pocos y siempre hay la dificultad de que se puede hacer la comunidad ganadora fue la que pudo imponer finalmente su narrativa y también muchos de los primeros conversos o conversas de Pablo eran mujeres no Fibi o Junías la mujer apóstol y todos estos eran las que se encargaban de copiar de pagar esos gastos de copistas de moverlas de mandarlas o sea se han encontrado recibos de cuánto se pagaban estos carteros que llevaban estas cartas la parte de la comunidad de Jerusalén está bastante aislada porque es una zona de conflictos estamos hablando de estos años con guerras judaicas no pueden casi salir de sus territorios o tienen que salir es una comunidad que va en los años del 48 al 50 va a estar dispersa no le da tiempo de escribir casi nada casi todo lo que van a preservar es tradición y lo poco que pueden mandar a sus corregionarios en Antioquía y Egipto y aparte el arameo no es tan popular exacto y o sea sabemos bueno o sea la tradición dice que por ejemplo Pedro no hablaba este griego y por eso tenía a su ayudante Marcos que le servía de traductor ¿no? que tenemos a Pablo que digo tal vez por un episodio de Pablo donde Pablo si es una persona educada que probablemente tuvo una paideia griega tuvo una formación helénica que escribía que pues hasta fue ahí amigo de Fénica o sea tenemos a alguien más preparado que escribía de mejor manera que tenía una retórica mejor desarrollada que tal vez el resto de y que su influencia y su influencia es fuerte porque incluso algunos decinetarios son a la casa de César ¿no? o sea con ese poder de influencia tenía Pablo no sé si contestamos tu pregunta Fabián sí sí entonces podríamos entender nosotros como bueno como miembros de la iglesia que el señor va a hacer llegar su evangelio y su mensaje por los medios que sean necesarios pero en general para el mundo cristiano sí llega a ser evidente por decirlo de alguna manera falta de mejor una mejor expresión que el canon bíblico del nuevo del nuevo testamento casi casi es una suerte es decir se metió lo que se encontró y lo que se encontró fue lo que se preservó por por los lo que acaban de comentar ahorita por la facilidad por lo que sea pero no estamos pero no estamos realmente en el mundo cristiano ni cerca de decir que se tiene lo que realmente era lo único necesario para poder llegar digamos a la salvación ¿verdad? y ahorita lo vamos a ver porque para empezar los primeros cristianos no escribieron en mente para cuando Pablo está escribiendo en nuestra vida esto va a ser una escritura o va a ser algo ¿no? eran estos escritos vivos que daban mayor prioridad a lo que decían los profetas y los profetas que tienen localmente que a sus escritos ¿no? es algo que ahorita en la ciencia no sabe cómo es algo que evoluciona no por algo como plan y como comentario te puedo decir que igual hay muchas más revelaciones de José Smith que no forman parte del canon hay muchos excelentes discursos que consideramos que podrían formar parte del canon y a través de quienes los discuten y los examinan no los incluyen por ejemplo muchos de los contenidos doctrinales del discurso de King Follett nunca han sido parte de nuestro canon y hay varias revelaciones de José Smith que no forman parte de nuestro canon y este porque o fueron quitadas o fueron modificadas porque hay grupos que finalmente se imponen y imponen el criterio de lo que debe ser revelación hay revelaciones igual de Brigham Young que no tenemos tenemos una sola de varios que escribió mucho más revelaciones escribió en Taylor y ninguna pasó el tamiz entonces pues es parte de la dinámica con la que se construye finalmente la revelación la dialéctica vamos a ver digo ahorita vamos a ver precisamente cómo se fue formando y cómo influye precisamente a ver déjame ver si se está en la siguiente en la clase mañana estamos viendo cómo se formó el Nuevo Testamento mañana vamos a ver cómo se forma el canon a lo que ya denominamos canon vamos a ver qué es el canon cómo se empezó a usar todo esto ahorita estamos viendo las cartas cómo fueron surgiendo estos escritos o estos libros Andrés ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, buenas noches tengo entendido que Pablo tenía buenas relaciones de amistad vaya o como decimos aquí en el norte estaba bien parado políticamente ¿es correcto? Juan sí, bueno que Pablo tuvo diferentes relaciones con el poder sí hay algunos incluso que lo consideran formado dentro de la élite herodiana y romana de ese entonces el hecho de que él pudiera tener cartas de autoridad de los judíos de Jerusalén o el hecho de que pudiera entrar de aquí para allá este se nota por ejemplo cuando cuando platica con Agripa y dice quién es va más allá de ser un ciudadano simple romano no tan fácilmente un ciudadano romano va a ser acompañado por cohortes ni por legiones para protegerlo etcétera entonces es una persona y sobre todo por los sus destinatarios a veces son personas que tienen vínculos con la aristocracia con el el poder de Asia menor y de Roma ok pues vean lo bueno lo sabroso este los evangelios estoy tratando ya les di la línea de tiempo y te vamos a ir más o menos como fue todo este desarrollo ¿no? entonces para empezar el término evangelio no se refiere a un libro de la vida de Jesús con la posible excepción discutida en Marcos 1 del 1 al 2 en la Biblia hebrea por ejemplo en la traducción de los 70 evangelio en hebreo besorá o evangelion no se usa en griego generalmente significa simplemente buena noticia buena nueva eso es en un contexto no exclusivamente religioso tenemos la versión griega de Isaías que emplea el término con un significado más cercano al uso del Nuevo Testamento anunciando el reinado de Dios ¿no? tenemos también el ámbito pagano evangelio que se usaba en plural en relación con el culto al emperador romano considerado divino y salvador y este uso puede haber influenciado a los cristianos que adoptaran el término para contraponerlo al culto imperial proclamando a Jesús como el verdadero salvador y su mensaje sobre el reino de Dios como la auténtica buena nueva ¿no? esta imagen que ven aquí es una famosa inscripción en la ciudad de Priene en Asia Menor en la actual Turquía en el año 9 a.C. que dice lo siguiente la providencia divina rige nuestras vidas manifestando la buena disposición y generosidad ha ejecutado un plan perfecto para la para la vida al enviarnos a Augusto ha colmado las expectativas beneficiosas de los hombres virtuosos presentándose como un salvador para nosotros acabando definitivamente con la guerra y reestableciendo el orden de todas las cosas César con su epifanía ha sobrepasado las esperanzas de todos los que había recibido antes de esta buena nueva ahí está la palabra evangelio que sólo no sólo superando con sus actos benéficos las acciones de sus predecesores sino también poniendo muy en alto el listón para poder superarlos para el cosmos el día del natalicio del dios había nacido una serie de buenas nuevas la palabra nuevo evangelio anunciadas por el mismo venidas para el mundo por su causa entonces tenemos nuevamente aquí como probablemente por eso los cristianos usaron esta palabra para anteponerla ante el verdadero salvador ¿no? entonces el cristianismo sin embargo si adquiere un uso innovador a diferencia del griego helenístico donde aparece en plural los cristianos lo utilizaban en singular para referirse al único mensaje de salvación en vez de buenas nuevas era la buena nueva porque era el único mensaje de salvación es probable que Jesús mismo usara estas palabras o la palabra aramé equivalente para referirse a su anuncio singular del reino de Dios los seguidores de Jesús continuaron este uso como se ve en Mateo y Marcos y los evangelios de Lucas y Juan el sustantivo evangelio no aparece pero si aparece el verbo evangelizar entonces se cree que la comunidad judeo helenística fue la primera en usar evangelio para describir un mensaje cristiano los misioneros cristianos de habla griega adoptaron el término para resumir los eventos salvadores de Cristo la predicación misionera la proclamación de Abraham la exaltación de Jesús y probablemente las enseñanzas de Jesús mismo entonces tenemos la evidencia de la autoría de los evangelios cuáles son nuestras evidencias con las que podemos determinar quién es el autor de los evangelios tenemos tres el texto mismo o sea leyendo el texto que el texto nos diga quién lo escribió la traducción manuscrita y lo que otros autores dijeron de quién nos escribió ok entonces hay varias tenemos el modelo tradicional cuál es el modelo tradicional ahorita vamos a ver hay dos modelos básicos el primero es bien conocido podremos llamarlo como el modelo cristiano tradicional que aparece en los primeros padres apostólicos que luego fue transmitido por la tradición cristiana pues tiene por ejemplo que el evangelio de Juan y el evangelio de Mateo fueron escritos por los discípulos mismos los que serían Mateo por Mateo Juan por Juan el evangelio de Marcos fue escrito por Marcos por un Marcos asociado de Pedro y el evangelio de Lucas por Lucas asociado de Pablo entonces sus respectivos discípulos aunque tienen claros orígenes teológicos y motivaciones confesionales algunos eruditos han apoyado el modelo tradicional como Martin Engel fue un defensor clave recientemente ha sido defendida esta teoría por Mark Hawkingen y Richard Bauchman han apoyado este modelo en parte ¿no? ellos siguen diciendo bueno sabes que este modelo tiene todavía cierto peso hay dos modelos básicos para explicar cómo los evangelios obtuvieron sus nombres este es el primero y el segundo es el modelo crítico ah perdón algo que me afectó de este es cómo sabemos por ejemplo de de esto ¿no? o de este Marcos o de esta persona en particular bueno muchos de estos los tenemos como casi hasta por terceras personas tenemos que Eusebio de César en su famosa obra historia de la iglesia cita o nos dice lo que papias dice entonces o sea tenemos una fuente de otra fuente y por eso muchas veces este método no es muy confiado ¿no? porque la información que nos viene viene de segundas o terceras fuentes de quien se dice que lo escribió porque el texto en sí mismo no dice este normalmente quien lo escribió el modelo crítico estándar es un modelo que es respalado por muchos si no es que la mayoría de los servidores del nuevo testamento que afirma que los textos circulaban originalmente de forma anónima y los nombres fueron añadidos más tarde este modelo tradicional es en esta visión una ficción piadosa creada ex post facto para otorgar autoridad a los textos la principal evidencia es el hecho de que los textos evangélicos en sí mismos no afirman ser escritos por los cuatro autores tradicionales y todos nuestros manuscritos titulados existentes son tardíos además las discrepancias de los textos sugieren más distancias más distancias de Jesús entre ellos de lo que el modelo tradicional cristiano permite el texto de dos modelos sobre los evangelios obtiene sus nombres el modelo crítico tradicional apoyado por la extrañeza de la situación que la contraparte del que mencioné anteriormente que es Mark Honecken en lo que él se opone a este modelo es a sostener la autoridad tradicional que es la única alternativa razonable él hace o él da ciertos argumentos que tienen cierta validez ¿no? él dice el problema es entrar en el modelo crítico tradicional estándar que es este se basa en suposiciones sobre la ideología cristiana para explicar uno por qué los autores de los evangelios escribieron de forma anónima o por qué escribirían ellos de forma anónima dos por qué los textos anónimos fueron construidos por los cristianos en general hasta el siglo dos cuando su conjunto diferente en intereses llevó a que los textos se asociaran con la con la autoría y la autoridad apostólica entonces tiene estas críticas válidas pero este autor que en la bibliografía lo voy a dejar es un paper que se llama el evangelio Cata Pacman Cata es la palabra como el evangelio según San Juan Cata Juan o así entonces como el evangelio es de algún Pacman como un videojuego y hace una alegoría que ahorita van a entender por qué y el proponente que Mark tiene razón o sea por qué los autores habrían querido escribirlo de forma anónima y por qué fueron consumidos por los cristianos en general hasta el siglo dos en un conjunto diferente de intereses y llevó a que los textos se asociaran con la autoridad apostólica si no fue así desde el principio entonces él propone una aproximación pues materialista ¿no? él él dice que el modelo crítico estándar no proporciona una explicación suficientemente fuerte sobre por qué a los primeros cristianos no les interesaba la autoría hasta un periodo posterior o sea ¿por qué a ellos no les va a importar quién nos escriben más si lo están recitando y lo están utilizando? entonces él dice me gustaría sugerir para abordar esta cuestión que es necesario es perdón esta cuestión necesitamos redivisir nuestro enfoque de análisis de la ideología religiosa de las realidades sociales y él propone este modelo de Pac-Man una aproximación materialista él propone que las producciones se producen en un ambiente cultural no siempre están vinculadas a un creador o un autor en específico él utiliza las ideas de Michel Foucault y de Pierre Boutou y Foucault por ejemplo señala que la relación entre el producto y lo productor y lo producido varía según el contexto cultural Boutou extiende el concepto de capital a ámbitos no económicos induciendo la idea del capital simbólico por ejemplo según Boutou campos de producción otorgan diferentes valores a este capital simbólico basados en normas sociales internalizadas y en constante competencia renegociación por ejemplo en el arte ciertas prácticas pueden acumular un gran capital simbólico mientras que en otros campos como la pintura de casas esto no ocurre entonces estas dinámicas también se aplican a la producción de videojuegos sobre todo en los años 70 y 80 donde los creadores no acumulaban capital simbólico ya que lo importante era la jugabilidad del juego y no quien lo había creado en este análisis se utilizaba para comparar la producción de los evangelios en el cristianismo o sea lo compara la producción de los videojuegos con el cristianismo primitivo y él sugiere que al igual que con el caso de los videojuegos la identidad del creador no era importante en el contexto de las prácticas sociales y del discurso de la época ¿no? o sea por ejemplo nuevamente en el mundo de los videojuegos los jugadores centraban en la jugabilidad en el lugar en el lugar de quien había creado el videojuego entonces así como por ejemplo los propietarios de las casas pueden no preocuparse por quién pintó su casa aunque los fabricantes de juegos valoraban a los programadores exitosos por ejemplo esto no se traduciría en un capital simbólico significativo para los diseñadores ante los jugadores entonces de manera análoga nuevamente el cristianismo primitivo no era una relación de libro centrada en el texto y expertos textuales que era un conjunto de prácticas y discursos en la evolución centradas en la figura de Jesús y la preocupación por la utilidad de los textos religiosos como los evangelios no era prominente en el periodo temprano como ya lo mencionamos entonces esta es una interpretación que me parece bastante interesante porque explica por qué el modelo crítico estándar si tiene razón y que fueron creados de forma vamos a poner la bibliografía en en todas las fuentes donde está este paper para que ustedes lo puedan leer que es muy interesante no sé si quieren hacer algún comentario o una pregunta Juan o alguien para ir con si no bueno tenemos algo que va a ser bien importante para tratar de entender cómo surgió o cómo se acompañaron los evangelios tenemos esto que se denomina como la historia de las formas los autores de la escuela de la historia de las formas que bueno es un número posterior ellos descubrieron o ellos dicen que los recuerdos sobre Jesús se conservaron en la tradición oral gracias a que habían sido formulados recorriendo un número relativamente reducido de esquemas o formas y estos esquemas o formas sirvieron para fijar los recuerdos y facilitaron su transmisión porque el hecho de haber formado de haber adoptado una forma permitía memorizarlos de mejor manera el hallazgo fundamental de que los recuerdos sobre Jesús habían sido formulados con una ayuda de un número limitado de esquemas facilitaron esta conservación y esta transmisión ha sido en su mayoría una unidad reconocida una de las principales tareas que llevaba sacado por los iniciadores de esta escuela es en hacer una clasificación de estas formas o unidades básicas de la tradición la más detallada hasta hoy en día es la que realizó Richard Boiman en su historia de la tradición sinóptica él propone varios puntos sobre por qué es importante esta tradición de las formas esta forma en la que fue transmitida esta tradición oral que tratan de identificar él propone precisamente el cambio de mentalidad perdón él propone el cambio de mentalidad de la después de la muerte de Jesús la tradición de Jesús sus discípulos creen en su resurrección esperan su pronta parosía es decir de segunda venida lo que les lleva a buscar escrituras justificaciones de el fracaso de la cruz tenemos también por ejemplo el origen de la tradición escrita la necesidad de la predicación la disminución de la expectativa inmediata que ya vimos tenemos la doble fuente de la tradición de Jesús que los evangelios se nutren de los recuerdos sobre Jesús y de interpretaciones de profetas de apóstoles y de maestros cristianos tenemos una correspondencia entre formas oral y escrita es decir la tradición refleja de forma oral siendo un ciencia por necesidades sociológicas de los cristianos que la transmiten tenemos por ejemplo la pérdida y la reconstrucción de los marcos históricos esto es decir en el contexto geográfico histórico original se pierde siendo reconstruido oficialmente pues por los redactores de los evangelios tenemos la inclusión de estas palabras de los primeros profetas cristianos que algunas son atribuidas a Jesús en los evangelios en realidad estas palabras provienen de profetas inspirados por su espíritu tenemos el resultado del proceso de la transmisión es que los evangelios actuales son el resultado de un proceso de la tradición de la perdón de la tradición de redacción e historización entonces esta historia de las formas nos permite entender cómo es que se transmitió la tradición la intervención de la comunidad las posibles deformaciones o alteraciones de la tradición y también se distingue entre las enseñanzas que podrían ser originales de Jesús y aquellas que son creaciones de la comunidad primitiva y esto se hace a través del análisis de la perícopa y el origen de las enseñanzas entonces esta esta hipótesis esta forma esta postura de tratar de explicar cómo surgen estos evangelios ha recibido ciertas críticas pero a pesar de las críticas especialmente en cuanto a la dificultad de reconstruir al Jesús histórico esta metodología se ha impuesto en la exégesis incluso por ejemplo la católica y en la protestante y ha enriquecido el estudio de los evangelios y de los otros escritos en el Nuevo Testamento y precisamente muchas de las otras teorías abrevan de esta postura de la historia de las jóvenes no sé de qué has agregado Juan tenemos la historia crítica o de la redacción esta surge después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción ante la teoría de la historia de las formas y en este enfoque metodológico es importante en este Nuevo Testamento durante todo el siglo XX que se entiende mejor como un complemento de la historia de las formas y la crítica literaria en general esta surge pues en relación ¿cuáles son las características de esta de esta historia de la redacción o cómo se bueno primero el enfoque central a diferencia de la historia de las formas que veían los autores del Nuevo Testamento como coleccionistas transmitores de un material existente esta historia de la redacción los considera como verdaderos autores literarios creadores de conceptos teológicos en el material que presenta ya no es algo como ah oye esto esta tradición ahora lo voy a robar de estas formas sino en realidad los propone como autores ¿no? la historia de la redacción busca entender la mentalidad de la teología propia de cada autor diferenciándolo por ejemplo de la teología de Mateo de otros escritores ¿no? trata de entender la mentalidad de la teología por ejemplo la historia de la redacción no se enfoque en la prehistoria de estos textos sino que los considera como productos literarios finales destacando la labor del autor en ordenar configurar y estructurar el material es decir ya no se preocupen cómo este pretexto y este salió de acá y este de acá y así asado y todo entonces se preocupa más en eso tenemos que también inicialmente estaba centrada en las narraciones evangélicas y los principios de la historia de la redacción se aplican también a otros escritos y obras del nuevo testamento como por ejemplo los escritos de Pablo analiza más que solo los evangelios esta historia de la redacción busca recuperar el contexto de los evangelios en la historia de la iglesia primitiva o un poco posterior es decir el contexto de los evangelistas y de la comunidad para los que escribieron empieza a tomar el cuidado que Mateo Marcos Lucas para quien escribieron para tal comunidad entonces tratan de darle sentido debido a la disponibilidad de hasta cuatro textos paralelos la historia de la redacción obtiene sus mejores resultados en el estudio de los evangelios analizando añadidos omisiones transposiciones comentarios sobre las fuentes etc entonces ¿cuáles son los resultados que nos dan la historia de la redacción? bueno este método ha producido resultados notables en las percepciones desde el punto de vista particular de que cada escritor del Nuevo Testamento especialmente los evangelistas ha ayudado ayudando a situar cada escritor dentro de una mentalidad o coordenadas precisas nos ayudó a ubicar bien a quién estaban dirigidas todas estas cosas aquí un pequeño resumen de cómo se pasó de la tradición oral a la escrita cómo vemos esto de la predicación en la liturgia las palabras de Jesús se adaptaron para los actos litúrgicos empieza a haber controversias en la misión a los paganos las discusiones con los judíos y los misioneros la necesidad de tener relatos por escrito sobre Jesús ya vimos esto Jesús y la espera escatológica se extiende entonces se empiezan a reunir estos dichos proféticos y escatológicos así como esto de un mártir infelido después de la muerte uno con la espera sufrir inminente después tenemos la iglesia doméstica y la última cena o la santa cena en reuniones donde se fraccionaba este pan se formaban relatos sobre la última cena similar a la Haddad o no sé cómo se pronuncia ahí tal vez con Navidad o Día de la Pascua y esto pues va a influir también en la influencia gnóstica y la sabiduría estos textos que le tienen con tintes gnósticos o un aprecio por temas sapienciales van recogiendo estos dichos igual los presentan como una encarnación de la sabiduría divina también juega un papel muy importante en la defensa o la apologética para la misión de los paganes la recopilación de historias de los milagros de Jesús todo esto se va desarrollando tenemos la necesidad de las comunidades comunitarias éticas para tener las necesidades diarias de la comunidad se reunieron enseñanzas de Jesús relacionadas con la instrucción consuelo edificación y ética tenemos las técnicas memorísticas y de repetición y se emplearon técnicas precisamente judías que ya existían para repetir y recordar las palabras o los hechos de Jesús a veces nos cuesta trabajo entender cómo se memorizaban las cosas bueno eran otras épocas donde no teníamos esta tecnología que a veces nos hacía esas partes del cerebro para memorizar y tienen técnicas específicas también del análisis de los evangelios que se dice por ejemplo que ciertas localidades como Genezared y Capernaum fueron importantes en la formación de estas tradiciones escritas sobre Jesús y tenemos la formación tradicional sobre la pasión que es que se impide mucho precisamente también los evangelios y la transición oral escrita y la espera del Señor cuando la transición de la tradición oral escrita pues fue acelerada en un sininente del mundo de la muerte y de los discípulos directos de Jesús así como la demora en la segunda mente llegamos a las dos horas y falta todavía yo creo bastante voy a dar solo otra diapositiva más preguntas y yo creo vamos a extender a que otra clase es la 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 reelaboración de los evangelios porque aquí también tenemos este problema no se cree o se propone que normalmente la mayoría de los evangelios fueron escritos en arameo al griego entonces las palabras de Jesús como en toda traducción pierden algo en esa en esa que no se tradujo bien puede perder algo sufren una adaptación social cuando se expanden estos misioneros para llevar estos textos a la cultura rural de palestina todo hay diferencias en las eh vivencias de estos evangelios de San Mateo marco hay adaptaciones culturales ¿no? por ejemplo la norma sobre el divorcio que el marco se extiende a las mujeres debido a las diferencias culturales ¿no? en la política griega ciertas acomodaciones ¿no? tenemos adaptaciones eclesiales que las enseñanzas de Jesús fueron reinterpretadas para adaptarse a problemas organizativos estas comunidades y cómo se venían eh como se ve por ejemplo en las normas de corrección este fraterna de Mater y tenemos la influencia de los profetas cristianos que estos profetas cristianos creyendo inspirados por el espíritu de Jesús pues jugaron nuevamente un papel bien importante en la relaboración en la creación de estos dichos adaptando las enseñanzas a la realidad presente la historia de las formas y críticas aunque ha sido criticada eh el método de las formas como mencionado por extrajar el papel de los profetas como creadores de estos dichos de Jesús es innegable que los profetas eh y maestros cristianos alteraron y reelaboraron esta tradición oral a pesar de que había esta tradición oral estos profetas muchas veces la reinterpretaban la cambiaban en la política entonces eh la conducción eh a la escritura de los evangelios ¿no? la tradición oral a las elaboraciones las adaptaciones condujo finalmente a la creación de los cuatro evangelios actuales eh cuyos modos composición motivaciones teológicas se entienden mejor gracias a los trabajos de investigación eh en la historia de la redacción que fue la que no sé si va a haber preguntas eh la próxima yo creo que aquí lo vamos a dejar porque ya nos entendimos bastante eh vamos a hablar sobre los evangelios sinópticos que son cómo se pueden haber formado ciertas propuestas que nos dan diferentes autores y vamos a ver eh cómo se deberían o cómo proponen ciertos autores agrupar la Biblia y ver un poco sobre sus autores más o menos de qué hablan estos libros eh y y todo esto ¿sí? eh no sé si tengan una pregunta o quiera algún comentario bueno si no hay más comentarios esta sería esta perdón esta Sergio y Fabián tenían la mano levantada ah perdón Sergio si quieres este puedes escribir si ya puedes hablar pues habla si no quieres escríbela eh y Fabián te vi con la mano levantada perdón la baja pero no sé si la sigas teniendo la orden si quieres preguntarlo si yo yo tengo un comentario pero si quieren primero esperamos a Sergio o como ustedes me digan ah dice que solo gracias por la si quieres pregunta ah ok muchas gracias este bueno yo tengo entendido no sé si es correcto que entre los mismos apóstoles de repente si había algunas diferencias no como incluso en la interpretación y enseñanza y todo eso entonces que tan seguros podemos estar de que no haya un poquito como de por decirlo de alguna manera como de mano negra en cuanto a a las enseñanzas o opiniones sobre uno u otro tema este y que hayan sido objetivos realmente las las enseñanzas de Jesucristo objetivos es muy difícil utilizar ese término nadie es objetivo y más en un ámbito social este conflicto siempre ha habido entre en los quórumes de gobernantes de las iglesias en la nuestra no la excepción y evidentemente ese conflicto a veces traspasa hasta el ámbito escritural este para añadir modificar o agregar este en las escrituras lo hubo en la época de José Smith y los primeros presidentes de la iglesia lo hay en esta época este aunque a veces no sea tan notorio para nosotros y lo hubo evidentemente entre los apóstoles de la actividad precisamente porque tenemos una visión cosmopolita de Pablo contra una visión localista muy regional de de la comunidad de Jerusalén y lo puedes ver en la biblia en hechos y este el primer concilio ecuménico de como hay Pablo les dice oye compa como que talita pedro hipócrita entonces o sea esos conflictos están de hecho vemos a Lucas tratando de suavizar la forma en que según se llega a la solución porque hay que recordar que bueno se cree que el autor tanto de hechos era al menos el círculo de Pablo eso lo sabemos pero trata de ser conciliador de un conflicto que fue mucho más fuerte y incluso más violento de hecho por ejemplo bueno iba a poner que muchos consideran que por ejemplo eso que está en la TAS un 16 decía uno a vosotros a uno a nosotros se anunció en el agrio diferentes sean a tema o sea cuando dice a uno diferente o sea a uno de nosotros a la iglesia de Jerusalén también la epístola de Santiago cuando dice que la fe sin obra se es muerta se cree que era directamente para tratar de neutralizar las ideas de Pablo la teología que Pablo estaba dando y también creo en Gálatas en la carta de Gálatas de estos conflictos que Pablo dice no estos falsos hermanos que andan promoviendo la ley y todo esto se cree que estos en realidad misioneros de la iglesia de Jerusalén de la iglesia oficial dirigida por Jacobo y Pedro por Jacobo y Pedro y que Pablo es el que oye no 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 les hagan casas y que ustedes yo les enseñé y por qué están creyendo esas cosas la verdad es que los conflictos fueron igual igual que los en hechos y en varias de las epístolas se ve como Pablo dice que se pelea se distancia y se va con crestilas o con varios sin deja si cuando le está discutiendo con los judíos no se refiere a los judíos de la sinagoga se refiere a los judíos cristianos y es un conflicto muy fuerte con ellos por este y otras cosas de hecho se entiende que en su visita a Jerusalén lo que le tienden es una trampa de parte de la comunidad misma de esa ciudad y que provoca su destierro y su y su desgracia entonces es es bastante conflictivo eso relacionado con qué qué pasa con el texto las escrituras siempre vamos a encontrar a veces una versión y la contraria porque hay intereses conflictos religiosos etcétera afortunadamente tenemos el poder de la revelación y del Espíritu Santo para poder aclararnos esta verdad y recuerda que lo importante de estos textos es transmitirnos finalmente que hay un convenio y que hay una autoridad para realizar esos convenios independientemente de cómo se transmitan o qué conflictos haya intertextualmente o sea lo vamos a encontrar en los textos antiguos lo vamos a encontrar en nuestras mismas escrituras y los vas a encontrar en la siguiente conferencia general si pones atención hay un libro que se llama aquí está se llama conflicto en el quórum conflicto en el quórum que precisamente habla de aquí se llama conflicto en el quórum que precisamente habla de este pleito casado que se traía Norton Pratt Brigham Young este en el quórum y también los hermanos Pratt también le tocó ahí y hace cosas este fuertes de Brigham Young y cómo se decían sus cosas amenazándose excomunido Nelson Pratt y todo y eran conflictos fuertes también tenemos que muchas veces no las autoridades que les han hablado que en el concilio del del quórum de los doce todos tienen diferentes opiniones y que a veces son acalorados y y como dice el doctrina de convenios por cuanto mis discípulos en la antigüedad no se perdonaron muchas de sus cosas este pues el señor le retiró alguna de sus bendiciones entonces conflictos en la antigüedad hubo eso no significa que no tuvieran la capacidad para tratar de construir o elaborar pensamientos teológicos dirigiéndonos a este a realizar convenios de ordenanzas o finalmente lo que Pablo quiere es que entres en el bautismo que aceptes a Jesús y que te transformes este a través de los convenios que él presenta la comunidad de Jerusalén presenta la misma idea de recuperar los convenios solamente que ellos tienen un modelo de convenios muy diferentes al que está presentando Pablo pero la idea esencial es el convenio no sé si aclaramos tu pregunta o te dimos más preguntas no sí sí está muy bien muchas gracias vale ¿alguien tiene alguna pregunta más no Andrés Yanira no este yo creo que mañana continuamos con con esta parte tal vez el curso va a parecer se va a extender un poco unas sesiones más y digo está bien para que puedan tener un poco más de cómo cómo es que tenemos el nuevo tratamiento vale bueno gracias y nos vemos en la próxima sesión el día de mañana a las 8 de la noche tiempo de México hasta pronto